¿Quién alguna vez no ha pensado que en los hoteles siempre hay espíritus rodando de noche? Sabemos que muchas veces hay turistas que sacan fotos, graban videos y cuando regresan de sus vacaciones se dieron cuenta que captaron un ente paranormal en el mismo hotel donde se hospedaban. Por eso en este video vamos a ver fotos y videos sacados en tres hoteles en Argentina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.